Buenos días, hermanos y hermanas. En este viernes de la vigésima tercera semana del Tiempo Ordinario, nos unimos a toda la Iglesia Universal para presentar al Señor toda nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sentimientos, nuestro caminar como pueblo de Dios. Laudes, Oración de la Mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, al Salmo Invitatorio. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Creador sempiterno de las cosas, que gobiernas las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Pon tus ojos, Señor, en quien vacila. Que a todos corrija tu mirada. Con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos. Desvanece el sopor de nuestras mentes. Y sé el primero a quien, agradecidas, se eleve en nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Salmo Antífona Contra ti, contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí el pecado de tu vista, borra de mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, con espíritu firme. No me arroje lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocausto. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé. Señor, ten misericordia de mí. Cántico Antífona Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado el todo a Judá? ¿Tienes asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura, sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad. La culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechace por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Amén. 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 ¡Esto sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas! Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo, Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti, que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que manarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Presentemos ahora en este chat nuestras intenciones. Por la familia de la hermana Iris Jacqueline Arroyo, por favores necesitados para sus hermanos y por la protección de nuestro país. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Por la familia de la hermana Laura Muñoz, para que tú la protegas y bendigas. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Por la salud de Doña Agustina, para que tú pases tu mano sanadora por ella. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Por nuestro pastor y guía, el reverendo Padre Elvin, para que lleno del Espíritu Santo, continúe guiando e iluminando el camino de nuestra comunidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Por la comunidad bajo el manto de María Santísima, para que sea espacio y testimonio de amor en medio de tu iglesia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Buenos días, hermanos. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.